... Tranquilidad en el arranque de semana en las bolsas europeas, a pesar de que el referéndum celebrado ayer en Crimea dejó claro que los habitantes de la península ucraniana quieren ser rusos. Este resultado ya se esperaba y quizá por eso las bolsas no han reaccionado de manera excesiva. En la apertura vemos subidas de en torno al 0,3% para las principales plazas del viejo continente similares en el caso del IBEX 35 y esta madrugada el Nikkei apenas ha caído un 0,35%. Dicen los expertos que ahora lo importante van a ser las sanciones que Occidente le imponga a Rusia por esta crisis de Crimea. Apuntan desde Danskevan que hoy probablemente se sepa algo porque se reúnen de manera extraordinaria los ministros de Exteriores de la Unión Europea, pero sobre todo las noticias comenzarán a llegar a finales de semana coincidiendo con la cumbre de líderes y de jefes de Estado en Bruselas. Los expertos también coinciden en que esas sanciones van a ser limitadas. Es el caso de Evan Lucas, estratega de IG Markets, que apunta que hasta ahora Occidente se ha revelado ineficaz frente a Rusia y por eso prevén que a Europa no actúe en términos financieros sino únicamente diplomáticos. También José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, espera que esas sanciones sean limitadas porque todas las partes son conscientes de los riesgos. Campuzano apunta también que esta semana, además de Crimea, hay una importante cita y es la reunión de la Reserva Federal. Es la primera de la nueva presidenta Janet Yellen.